Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fomber 2019 Vamos a continuar aquí en nuestra maravillosa aventura futbolística Vamos a continuar con el Manchester United Y si recordáis, el partido anterior hicimos un partido contra el Preston Un partido en el que es la primera que nos enfrentamos a ello Entonces siempre hay una cierta incertidumbre, ¿no? De a ver cómo te va a jugar, a ver qué tal, no sé qué Y fue un partido que finalmente logramos Fue un partido en el que, pues, ganamos 1-0 Pero una cantidad de ocasiones espectaculares, ¿vale? Mentió Marcus Raffer, un gol Y es que, bueno, hicimos 40 disparos, 18 tiros a puerta Pero solo marcamos un gol Tenemos bastantes problemas de puntería, ¿vale? A nivel de creación, defensivo y tal Estamos bastante bien Pero nos falta esa última pizca, ¿no? Estar un poco más, digamos, sí, con puntería Que al final sí es verdad que el fútbol es lo más difícil Lo más difícil que hay en el fútbol es marcar goles, ¿no? Pues es lo que nos está faltando Dicho esto, dos cositas Una, la primera, si me escucháis con la voz rara Que estoy malo Entonces, pues, me duele la garganta y todo eso A ver, me habéis estado diciendo El tema de Fabio Silva Vamos a ver El problema de Fabio Silva es el siguiente A ver, si recordáis, Fabio Silva no puede jugar con nosotros partidos Porque aunque esté inscrito No puede por tema de permiso de trabajo Me habéis estado comentando Que el tema es por el salario que tiene ¿Vale? Me habéis dicho que para que pueda jugar con nosotros Le tenemos que subir el sueldo O sea, es decir, él tiene que Él tiene ahora mismo Pues mira, no quiere renovar, ¿eh? No quiere renovar Vale, la situación es la siguiente Él está inscrito con nosotros en el primer equipo El problema es que aún así no puede jugar Y preguntaréis, bueno, ¿pero por qué no puede jugar Si está inscrito el primer equipo? Por el salario que está ganando Me habéis dicho que tiene que ganar un mínimo de salario Para que él pueda comprarse el permiso de trabajo Sin ese permiso de trabajo Él no puede Entonces, la idea es subirle el salario ¿Cuál es el problema? Que hay algo que no entiendo Ah, sí, vale Lo que es lo siguiente Él está ganando ahora mismo 38.000 Y me habéis dicho que le sumamos el sueldo 38.500 Y ahí sí se puede pagar el este El problema que os comento es el siguiente Y es que, según me estoy viendo No le podemos ofrecer un nuevo contrato Porque él no quiere un nuevo contrato Entonces, mientras lo que podríamos hacer Es disponible para la plantilla Disponible para la plantilla durante 90 minutos Mientras lo vamos a poner en la cantera Y ya, pues, cuando podamos subirle el sueldo Le subimos el sueldo un poquito más, ¿vale? Es lo que hay Entonces me habéis dicho que con eso ya se resolvería ese problema Siguiente Hoy vamos a empezar la Champions Hoy tenemos un partido contra el Salzburgo Pero el Salzburgo es el equipo más fácil que hay Dentro del grupo Un grupo que nos ha tocado con el Real Madrid y el Inter Es un grupo de la muerte Real Madrid, Inter, Manchester United y Salzburgo Al final, el equipo más fácil Pues tampoco es que sea muy fácil, la verdad Y va a ser ese partido en el que vamos a jugar Y además es un partido que viene antes del partido que jugamos Contra el Arsenal Con lo cual Con esto, ¿qué quiero decir? Con esto quiero decir que posiblemente Contra el Salzburgo Vamos a hacer bastantes, bastantes Rotaciones, ¿vale? Y así, con partido contra el Arsenal Estamos, pues Más a tope El problema es que me da bastante miedo Porque si tenemos problemas con puntería Imaginaos si metemos además suplentes Pero lo que es Dicho esto Tenemos aquí el El rival Una formación bastante curiosa 1-4-3-1-2 Bastante curiosa, ¿eh? Curiosa, sí Vale, me supongo Tienen afalcado, tío Tienen afalcado Me supongo que van a jugar bastante por el medio Me voy a suponer Teniendo que tienen media punta Dos delanteros centros El mediocampo y tal Me voy a imaginar que van a jugar bastante por el interior Lo cual, la verdad es que no nos viene nada mal Nada mal Vamos a empezar viendo sus puntos fuertes, si queréis Ramadel Falcao Máximo goleador Impresionante aprovechar las oportunidades cuando se lo presentan Lo que nos falta a nosotros El portero tiene un buen jugador aéreo Son veloces Suelen empezar bastante bien los partidos Primer cuarto hora del encuentro Suelen empezar bastante bien Y suelen ser muy peligrosos por la parte izquierda del área Vale, tío Donde estaría Sessing No Donde estaría Show Lo cual no nos viene nada bien Porque ese signo a nivel defensivo es un poco cojo Pero bueno Sin embargo Tienen problemas de marcaje De pases De colocación Juego en equipo Y centros Vale, el portero tiene un buen jugador Pero aún así Sufren con los centros Vale, sobre todo en la parte derecha del campo Vale, pues la idea va a ser La idea va a ser Vamos a intentar con centros rápidos Tiros de lejos Bueno, los tiros de lejos habrá que ver Pero los centros rápidos sí que lo vamos a poner Vamos a poner a Sessing No Como un lateral automático Y por la hecha sí que vamos a jugar con un carrilero Vamos a adelantar la línea defensiva Un pasito Lo vamos a dejar equilibrado Sino un poquito más arriba Y más o menos esa es la idea Para salirles a jugar Tienen más lesiones ¿Vale? Hatta no va a estar disponible para el partido contra el Salzburgo Igualmente posiblemente no jugaría Pero es verdad que nos faltaría Fabio Silva A ver si Fabio Silva se puede jugar en este partido Por cierto, vamos a verlo Coresca Pues estaría listo Pero vamos a ver en qué momento Y Vagnoman igual Ahora mismo es verdad que Vagnoman Podría incluso ser titular Porque me ha sido un muy buen rendimiento Pero bueno, lo veremos Dicho esto Como digo, vamos a hacer bastantes cambios Vamos a mirar ahora mismo Los últimos partidos del rival que tenemos De Salzburgo A ver cómo han empezado la temporada Y Dios mío Dios mío Ay Dios Pero bueno Han ganado todos los putos partidos La portería muchas veces es la portería cero Preparaos Ojo, eh Ojo con el Salzburgo Bueno, no me importa con quién empecemos Nuestras peleaciones son estos Ramal Fakos es claramente uno de los juegos importantes No va a estar disponible Hazard No quiero hablar de esto Vale Pues ojito al Salzburgo, eh Me da bastante miedo Vamos a ver si tenemos suerte Y pase lo que pase entre nosotros y el Salzburgo El Inter y el Real Madrid empatan a cero, a uno Algo así, empatan el partido, vamos Estaría bastante bien Me le agrediría un montón Bueno, Luke Show está también jodido Igualmente no hubiera jugado con el partido Pero ahora si teníamos dudas Pues ya es imposible que Show esté Lo bueno es que las dos lesiones Que hemos tenido de Hazard y Show Son de tres días máximo Con lo que a priori no deberían tener problemas para jugar contra el Alsan No deberían tener problemas Igualmente contra el Salzburgo Como me digo, haremos las rotaciones Mi idea sería salir Si está Fabio Silva O Fabio Silva Si no, pues va a jugar Seguramente juega Harry Kane Si no, vale Con Ralford Martial Luego posiblemente es de Goresca De Van de Beek De Jong Posiblemente algo así Luego pondríamos Pues bueno, pondríamos Vallejo con Phil Jones Algo así haremos, vale No vamos a ir ofensiva Vamos a ir con Cauta Vale Una manera que estamos algo más acostumbrados Si es verdad que el partido antirrojo Jugamos ofensiva Jugamos bastante más ofensivos Carrieros, ofensivos y tal Pero aquí vamos a salir más Cauta Que lo que estamos más acostumbrados a jugar Bueno, vamos allá Por cierto Mirad lo que me ha llegado Vale, Goresca estará capacitado Luxshou a priori también Magnoman Estos jugadores no van a jugar el siguiente partido Bueno, Goresca a lo mejor sí Pero el resto Luxshou y Magnoman Mi idea es que no Magnoman lo quiero yo para el Arsenal Y a Zardesca estaría para 25 minutos Más que a veces es interesante porque el partido está feo Porque sabemos que puede participar Dicho esto Vamos a poner a Butlan como portero A priori el portero en Ligas La Font Y Stey Butlan en partidos de Copa A lo mejor de Champions Vamos a probar a Butlan Luego Vamos a poner a Phil Jones con Vallejo Ese es el no Lo vamos a poner como lateral automático Y por la derecha a Diogo Delot Uy Diogo Delot está ahí ¿Qué roba contrato? Bueno, va a jugar Diogo Delot Va a jugar Diogo Delot Porque el otro va a jugar el siguiente partido Fabio Silva Tiene un 90 Lo que pasa es que me gustaría que juegase Fabio Silva La verdad Por un partido que puede jugar con nosotros Me gustaría verlo Si es verdad que está un poco ahí Pero No sé Va a tener que jugar ¿Vale? Luego A nivel de mediocampo Tenemos A De Jong Goresca Y nos faltaría Van de Bueno Tonalio o Van de Beek Esa es otra Tonalio o Van de Beek Depende El siguiente partido que mediocampo sacaríamos a priori Sacaríamos a Pogba Sacaríamos a Paqueta Y es que posiblemente el otro mediocampista sea Goresca Porque contra el Arsenal Tener un Goresca en el campo es muy 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 positivo Con lo cual a lo mejor este partido Si es verdad que podríamos quitar a Goresca Entonces metemos a Tonali No me parece que ya mal Porque es que Para ciertos partidos viene muy bien Vale Y si eso lo hacemos así Metemos aquí a Van de Beek A Van de Beek Organizador Por más que tenemos No, esto no me gusta Vale Ponte tu como no organizador No, espera Perdón Esto va al revés Perdón, perdón, perdón Tú quédate ahí Ponte tu organizador Vale, ahora sí Bueno Ponte tu no organizador alantado Prefiero a De Jong Organizador alantado Y ya está No, pero defensa no No, joder Aquí Eso es Luego Rashford Me faltaría un Martial Y Rashford Vale Fabio Silva Te vas a poner como un Lo voy a poner como un delantero completo En la alza mis Todos estuvimos probando a Fabio Silva Como un delantero completo Y me gustó bastante Me gustó muchísimo Va a jugar aquí con esa idea Centros rápidos Doblar por el medio Sí Vale, sí Lo vamos a poner eso Esto vamos a dejar Esto también está así bien Cauta Lateral Vale, pues ya está Tema banquillo Tema banquillo Vamos a meter a Harry Kane Vale, eso es Y si eso podría meter a Pop Pero así no está mal Está bien Vale, pues vamos allá Bueno, bastante modificaciones Vale, incluido Incluido en la portería Incluido en la portería Vamos a ver Vamos a ver qué rendimiento nos dan Vamos a ver si podemos ganar Y al mismo tiempo A ver si el El Madrid Y el Inter Pueden empatar Primer partido que juega Fabio Silva En partido oficial Con nosotros Y me gustaría ver si Mira, juegan al mismo tiempo El Chelsea El Atlético Madrid No nos interesan Ninguno de estos partidos Nos interesan La verdad Ah, que ya han jugado El Madrid ha jugado Coño Le ganó el Madrid 2-0 Al Inter Bueno 2-0 Le ganó el Madrid al Inter Vale A ver La parte buena de eso Si el Madrid se pone claro Favorito Como aparece primero Tenemos opciones Para meternos otros segundos Vale Venga Por cierto Los últimos partidos El Salzburgo Da miedo Full victorias Hostia Bien ahí Sheffield Jones Mira, se ha roto Andrea Horta A ver si nos vuelve la pelota Y piensa que la hemos sacado Por esa lesión Andrea Horta Lo ha mantenido en el campo Ha estado lesionado Pero no parece muy grave Porque sigue disputando el partido Si es verdad que perder un cambio Al minuto 7 Pues es bastante putada Yo posiblemente También intentaría forzarlo un poco No me estallaría Para encima Eso es Muy bien tapado Muy bien Phil Jones Lo ha hecho fenomenal Phil Jones No es una fuente de amarilla Y al mismo tiempo Hace falta Para que rompan el contra-taque Y nos coloquemos defensivamente Muy bien hecho ahí Muy bien hecho Muy bien Muy bueno Nuestra Bien Jones Eso es Para allá Todos Para allá Vale bien Si es el Noon Me da un poquito miedo Si es el Noon Porque hemos visto que El Salzburgo Solo tiene más problemas Perdón Se van a ser mejores Por esa parte izquierda De nuestro campo Donde estaba pues este jugador Y si Sengrenero es un jugador Que a nivel ofensivo Si que es realmente Muy bueno Poniendo balones Pero a nivel defensivo Suele tener problemas Vamos a ver Ahora Si es verdad Que la primera esta que ha tenido Lo ha hecho bastante bien Por cierto El Salzburgo Tiene más la pelota No me nos preocupa La verdad es que no somos Un equipo nosotros De tener pelota Siempre y cuando Estemos sólidos atrás Y tengamos el contra-ataque Como por ejemplo En esta ocasión Vamos Si señor Justamente Nosotros no necesitamos La pelota Para crear peligro No la necesitamos Muchas veces En los partidos Lo accedemos A los equipos Este es uno de esos casos Muy enfadidos En donde la pelota aérea La clave en estos partidos Donde nosotros No vamos a tener pelota Es estar sólidos en defensa Y estar rápidos en ataque Por ahora Estamos siendo sólidos en defensa Y hemos estado fenomenal En ataque Hemos estado bastante rápido Así que por ahora El partido está bien El partido está bastante bien Nosotros jugando A nuestro estilo Yo me supongo Que el Salzburgo También estará jugando Más a su estilo Lo que pasa es que Que golazo Bueno golazo Tragada No lo sé Pero Es que me da la sensación De que podría haber hecho Mucho más el portero Tío Nos ha metido un gol De FIFA 19 Es un gol De FIFA 19 Porque es verdad Que va fuerte Pero va del quinto coño Es que el portero Está mal colocado Cagada de Budla Budla está mal colocado Está muy mal colocado El portero Si es verdad Que el tiro va fuerte Pero primero Va el tiro De lejos Bastante lejos Y va casi Totalmente al medio Casi No es medio medio Pero prácticamente Para mí es un problema De colocación Si el portero hubiera estado Bien colocado Simplemente hacer así La para ¿Sabéis? Se echa el suelo Y la para directamente Me parece una cagada De Budla Bastante gorda Bastante, bastante gorda Mira Y no le viene Nada bien Porque estamos dudando Quiere ser portero En Champions Si Budla O LaFont Que le hagan Este primer tiro a puerta Y se coma esa pelota No me ha gustado No me ha gustado Nada Nada Vamos a ver Cagada de Budla Una gran cagada Fuera 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 Bien ahí Vamos 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 Fabio Venga Tengo que buscar Bueno Puedo seguir corriendo Que buena Gol Vámonos Que bien Fabio Que bien Fabio Silva Tío Que bien Fabio Macho Muy buena Otra vez Contraataque Nosotros vamos así Al contraataque Que este contraataque Lo haga Martial O lo haga Rashford No me extraña Pero lo ha hecho Fabio Silva Tío Muy bien Bueno A ver si no nos meten Gol otra vez En el saque del medio Tío Tío Estoy impresionado Con Fabio Silva El primer gol de nosotros Él ganó el balón aéreo Y el segundo dio Directamente a la asistencia Está funcionando Bastante bien Fabio Silva En este partido Con Rashford Y con Martial Bastante Está funcionando La verdad Tengo que presionarle más Pero bien Bien jugado por ahora No estoy disgustado Creo que No estamos defendiendo mal Creo que Estamos atacando bien Para el partido No está mal No está nada mal Me da rabia Que Se ha metido ese gol No por como fue Pero bueno Nuestra Nuestra Bien Phil Jones Al medio Al medio Eso es Y en corto En corto En corto Bueno Ahí vale Vale ahí Que buena Me fuera de juego Estaba tapando muy bien Ahí el número 15 Muy bien Todos Muy bien Rashford Que estaba por fin Fuera de juego Muy bien ahí Dalot Muy buena jugada El problema es que no tenemos Rematador de cabeza Ahora mismo Tenemos Que rematadores buenos Tenemos de cabeza En los corners Tenemos A Phil Jones Que remata bien Y ya Eso no quiere decir Que a otro juego No vaya a meter gol Pero Por ejemplo En la Digamos en el equipo titular Que tenemos Kupamecano remata bien Delete remata bien Pobar remata bien Kane remata bien Hazard Es un jugador Que no suele ganar Los ganos en ese ario Pero cuando los gana Le da muy buena dirección A la pelota con la cabeza Con lo cual Remata bien Pero en este partido En este equipo Si que es verdad Que no tanto Vale bien tapado Muy bien defendido Está muy bien ese Segnon Bastante bien Mira que me daba bastante miedo Se Segnon a nivel defensivo Pues hoy Hay que reconocer Que lo está haciendo muy bien Martial acaba de cagar Era una pelota Que se iba A banda Y Martial la ha puesto En el medio campo Muy bien Fabio Silva Tiene muy espabilado Fabio Muy muy espabilado Me está gustando mucho Su partido Que bien Bueno bien Dios Martial de verdad Gol Que parada tío Acaba de ser Intento de ser Rashford La misma definición Que en el segundo gol Exactamente la misma Pero esa vez No se la coló No se la coló Para nada Corre Vale Muy buena jugada Muy bien de yo Muy bien Rafa Estoy muy contento Con lo que estoy viendo Muy sorprendido Por Por el Por Fabio Silva Realmente sorprendido Me hallo Realmente sorprendido Vamos a un ali Búscate a pollos Bien Entre esa pelota Se parecía Esta parecía Una jugada De A ver Como se llamaba Lo del No se que Ball Pinball Painball No Bueno la cosa esta Que tenías dos palitos Así Y salía una pelota así Y tú le das Clon 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 Y a veces te pasa por el medio Entre los dos Y eso Me parece así Porque fue como que De repente Centra Le rebota uno Y rebota el otro Sabes Como que todos Intentaron rematar Por Por reflejos Está empezando a llover Está empezando a llover En el partido Nos conviene Que empiece a llover Hombre Pues Jugamos un estilo Bastante rápido Pero si es verdad Que la lluvia Ayuda A equipos Que le gusta mucho La posesión de la pelota Porque le ayuda A mover con más facilidad La pelota Mucho más rápido Y para gente Contraataque Depende Porque puede que ahora Las pelotas se vayan largas Y cosas de ese estilo Pero a priori También nos ayuda A priori También nos ayudaría Fuera Eso es Bien Vallejo Muy buena Muy bien Encima 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 Fuera Hostia El portero Tío Que coño Le está pasando A Woodland Habéis visto Lo que me acaba De hacer Woodland Habéis visto Lo que Woodland Acaba de hacer No es fiable Para nada Woodland Nada fiable Que bien Fabio Silva Que bien Fabio Silva Fabio Silva Delantero completo Va bastante bien Bastante Bastante bien Lo probamos Es un amistoso Claro Este partido Vale mucho más Que un amistoso Este partido Joder Es un partido Champions Muy bien Fabio Silva Y Woodland Me está dando Un miedo Tío Un miedo Woodland Que te cagas Bastante miedo Venga Clávala Vamos Rafford Muy mal Muy mal Estoy contento Por ahora Le voy a decir A los jugadores Si acabas el primer tiempo Le voy a decir A los jugadores Que no se fíen Porque la realidad Es que el Salzburgo No está jugando mal Estamos jugando Bastante bien Creo que El medio campo Está conectando Súper bien Con la delantera Súper Súper bien Y al mismo tiempo Los defensas Están bastante sólidos Lo único Pero El portero Woodland Me está dando Un miedo Chaval Un miedo Pero bueno Muy buen partido Nivel defensivo En medio campo Con los ataques Y Fabio Silva Maravilloso La verdad Fabio Silva Está jugando Maravillosamente bien Pero maravillosamente Para mí Uno de los mejores Del partido La verdad No sabría que es el mejor Porque me parece Que no hay ningún jugador Que esté destacando Más que otro Me parece que el conjunto Lo está haciendo bastante bien Me parece Bien ahí De yo Muy buena Fuera de juego Ah no Fuera de juego Coño Ralford No está en fuera de juego Tuve dudas Si era o no Fuera de juego Pero sabiendo que era Ralford Pues directamente fuera de juego Y no Hostia Ralford compañero Has aprendido a colocarte Después de 3 años No os conforméis Vale vamos Vamos con el segundo tiempo Muy contento por el primer tiempo Estamos jugando un buen partido Mira que me da Bueno me sigue dando miedo Porque salir con los suplentes El problema de gol Que estamos teniendo Ver los últimos partidos De Salzburgo Pues me da bastante miedo Y la verdad Es que estamos jugando muy bien Muy bien Estoy contento Con lo que estoy viendo Por ahora en el partido A ver como es este segundo tiempo Pero así a priori Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego No es fuera de juego Tío Estoy fatal O sea No veo nada O sea Me estoy jugando todo el rato Y mira que suelo acertar Me estoy jugando constantemente Tima Falcao Eso es Para allá Tapa 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 Dios puta No voy a mentir Creo que podría haber cogido la pelota Pero bueno Vale Si le entra dudas Mejor despejarla Que luego cagarla Así que Bien bulla Presionalo 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 Encima 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 Tapa 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 Eso es Eso es Perfecto Muy buena presión Fabio Silvia debería ir a presionarla Ahora Fue más presionada Que si no me coca Martial Bien tonel Y bájala Bájala Rashford Tío Pon el cuerpo Aunque no tenga mucho cuerpo Pero cuerpo tiene Joder Te van a tapar el centro Gol Vámonos Muy bien Fabio Silva Dos asistencias lleva Fabio Silva Fabio Silva lleva dos asistencias Fabio Silva se está haciendo un partido espectacular Pero espectacular Yo pensé que aquí cuando se estaba abriendo La había cagado ya Lo he hecho muy bien Aquí Martial Sangre fría a tope Sangre fría a tope Muy bien Martial Muy bien Martial Pero Fabio es Impresionante Impresionante Fabio Silva Harry Kane Espabila Te vengo Y pongo Fabio Silva Espabila Harry Te vengo Meto a Fabio Silva Y Pues no se quería con el dinero Van de Beek Amonestado Encima Encima Bien ahí Buenísimo Vamos Ralford Que buena Ah que pena Bueno Parece que nuestros problemas de gol Se han ido Con el cambio de competición ¿No? Vamos a ver si es momentáneo para siempre O sea O para Bastante tiempo Pero muy bien Muy 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 bien Amarilla Esto es amarillo Va a ser amarilla Es amarilla Debería sacar la amarilla Pues no la han perdonado Le han perdonado la amarilla a Diego Dalot Dios mío Gol Madre mía Gol Madre mía Gol Ha hecho un centro raro Desde el Casi centro del campo Y le fue al palo El portero parado Mirando la pelota Dios mío Estoy por cambiar el portero Estoy por perder un cambio Para quitar el portero Os lo juro Estoy por quitar el portero Estoy por hacerlo Es que Tal cual Lo voy a hacer A tomar por Es que Fuera el portero Tío O sea ¿Qué es lo que no me está gustando el partido? ¿El portero? Pues fuera el portero No hay más Lo único que no me está gustando Es el portero El resto me parece correctísimo Eh Bueno ¿Y esa entrada? ¿Qué? ¿Y esa entrada? Pues no salió Esa entrada No se yo Venga afuera Ahora es cuando La Font se la come Bien ahí Vamos Diego Eso es Vamos Vamos al contacto Aquí Vamos Vamos Ralford es muy rápido Hasta el martial Por el otro lado Eh Dice muy bien Dice muy bien El defensa Muy muy bien El defensa Ahí Ahí Ralford Podría haber hecho bastante más Sobre todo sabiendo La velocidad Que tiene Ralford Vale Bien Hombre Mira El afon se tiró Seguro que el bootleg Se hubiera quedado mirando la pelota Así Coño que se la mete en propia Tú Que se la mete en propia El loco ese Venga Ralford Ponla bien Tío Suele ponerlo bien Ralford Sorprendentemente bien No iba mal esa pelota Por cierto Nos quedan dos cambios Minutos 60 Posiblemente Gol Vamos Tonali Vamos Un poco de suerte Hemos tenido ahí A ver como fue Como le llegó la pelota A Tonali Tengo bastantes dudas Tengo bastantes dudas De como le llegó la pelota A Tonali La despeja Phil Jones Vale Fue de De Phil Jones Pues bueno Volvemos a dos goles de diferencia Bastante bastante bien Queda media hora Partido Nos quedan dos cambios Realmente todavía La idea sería la siguiente Si el partido va bien A primera no haría ningún cambio Vale Si eso podríamos meter A James Rodríguez y tal Pero a priori Me gustaría dejarlo Joder en el que está Entonces La idea sería Para el siguiente partido Pues realmente serían A primera el siguiente partido Saldríamos con todos Y debería estar En un buen momento Vale De condición física Menos A lo mejor Hazar Aquí está un poco El señor Y tal Pero yo creo Que podría estar Bien Que bien Tío juega muy bien Fabio Silva Juega bastante Bastante bien El único que a lo mejor No está para el siguiente partido Va a ser James Porque A lo mejor Seamos con un medio campo De Pobá Paquetá Y Goresca Creo que voy a Prefirir a Goresca Por delante De James Rodríguez Más que nada Porque el Assa Tiene Bueno Creo que el Assa Tiene un poderío Ofensivo bastante notorio Con Ozil Con la caseta Mira la Fonda Ahí Con Ozil Con la Con Con la caseta Con Oboameyam Pulisic Con lo cual Creo que un jugador Como Goresca En ayudas defensivas Y tal Nos puede venir Bastante bien Creo Así que creo Que va a ser El medio centro De jugar Junto a los dos Así tenemos Un medio centro Bastante Bastante bueno Bueno Minutos Ya casi 70 Es un buen partido Que estamos jugando No está nada mal Muy contento Estoy por el partido Empatamos el Real Madrid Con dos puntos Con dos goles De diferencia Al final Los dos equipos Tenemos dos goles De diferencia Si es verdad Que claro Nosotros hemos Camofadas Pero hemos Resolvido más Y bueno Por ahora El siguiente partido ¿Contra quién sería? ¿Contra el Inter O contra el Madrid? A priori Preferiría jugar Contra el Inter A priori Porque viene De la derrota Contra el Madrid Me gustaría más Pero bueno Ya veremos Por ahora La verdad Es que nos hemos Enfrentado Que es El equipo Más débil Entre comillas Bueno si Realmente es El equipo Más débil A priori Y por ahora Lo estamos sacando Muy muy bien Y con suplentes Nos vienen Fenomenal Porque Así además Vamos a tope Contra el Arsenal La idea va a ser Como digo En vez de Diego Delote Vamos a poner A Van Noman Realmente Van Noman La verdad Es que es Muy sorprendentemente Bueno Muy bueno Upamecano Por ante Phil Jones Yo la verdad Tengo un poco De dudas Entre Upamecano Y Phil Jones Tengo bastantes dudas Pero a vosotros Os gusta más Upamecano Yo la verdad Si es verdad Como digo Dudo bastante Pero bueno Mal rendimiento No está dando Es verdad Que Phil Jones Tampoco está Un mal rendimiento Pero bueno Y Zorio Silva Me da muchísima rabia Que no puedo jugar Los partidos de premio Mucha rabia Me da bastante rabia La verdad Pero bueno A vosotros Me han comentado Que Lo arreglemos Con el editor Con el editor Que tengo yo De Football Manager Podríamos arreglarlo Pero claro Por un lado Nos vendría muy bien Pero por otro lado No sé No es muy muy sucio Pero es un poquito sucio Eso no sé Muy bien Realmente sería subirle el sueldo Sería subir Sería usar el editor Para subirle el sueldo Y a ver si Si se arregla No sé No sé Ya veremos Qué hacemos con él Pero me da mucha rabia La verdad Porque más la plantilla Está confeccionada Para tenerlo a él Para que esté él No para que no esté él Va a tirar Tiene muy buen tiro lejano De Jong Bastante buen tiro Creo que los dos goles De Jong Que lleva con nosotros Los dos han tirado Tiros de lejos Y bueno Acaba de mostrar Que tiene también muy buen tiro Tira bastante bien Muy sorprendente Yo no sabía que De Jong Voy a perder una tarjeta amarilla Y creo que la acaban de perdonar otra Está agotado Pensé sustituirle Pero al menos Minuto 89 Va a acabar el partido Muy contento macho Y una cosa Woodland Estamos ahí muy indecisos Entre Woodland y Laffont A uno vosotros me decís Laffont Otro me decís Woodland Como portero titular No os voy a negar una cosa Ahora mismo Laffont se ha puesto Como número uno La verdad Después del partido de Woodland Madre mía Martel de cabeza Martel de cabeza En un corne Eso si es raro De cabeza en un corne Martel Es rarísimo Falcao Lo está defendiendo Falcao Esta jugada Muchas veces tiene más ventaja Al jugador Que va de cara O sea Cuando la pelota te viene así Y tú estás parado Y el atacante es el que viene Con la inercia Tiene más ventaja Al atacante que tú Con la propia inercia Y aquí yo creo que Madre dios Que golazo Tío Me acaban de marcar Otro gol de saque de medio Tío Que golazo Que golazo Chaval Merece ver si ha repetido Vaya puto golazo Es brutal Eh Buah Vaya misil Vaya misil Estos son los típicos goles Que a cámara lenta Pierden A cámara lenta Pierden Porque A cámara lenta Es un puto bisil Eh Joder Menos mal Menos mal Que Martial Metió Un gol más Porque si no Teníamos estos últimos Dos minutos y medio Un tanto tensos Eh Así que Menos mal Menos menos mal Están en sios encendidos Vale Pues ya está Eso está acabado Debería sacar Zoet Y Pitar Mira ese senón Buen partido ese senón Eh Sorprendentemente bueno Sorprendentemente bueno Venga pita Pita ya Tío Arbitro Venga Fabio Uy que bien Fabio Macho Macho Fabio se está jugando Un partido espectacular Tío Que partido Fabio Silva Es impresionante Tiene una visión del juego Fabio Silva Una puta visión del juego Impresionante Estoy súper sorprendido Con Fabio Silva Muy buen partido Muy buen partido Si no hemos matado Va a ser contraataques De acuerdo Contraataques Pa 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 Los hemos matado Muy buen partido Fabio Silva Impresionante A ti de todo Estoy muy orgulloso Con Anthony Eh Me da igual No quiero hablar de él Lo siento 2,7 millones La Fonsi Dalot va a tener que descansar Martel Creo que se me hace un reconocimiento Por haber marcado tres goles Y el partido Fabio Silva Ha sido un escándalo Tío No sé este jugador Que tiene de Tiene 12 de pase Pues tampoco es que tenga mucho pase Es increíble O sea tiene 12 de pase Pero parece que tiene un huevo de más Pero mucho más Tiene determinación Serenidad No sé Brutal O sea Ojo eh Tiene 13 Es que es curioso Porque no Tiene visión 13 Eh Y 12 de pase Y tiene una visión Y un pase brutal O sea Pedazos jugadores Bueno señores Bueno señores Muy contento Estoy Siguiente partido Del Arsenal Vamos a ver que tal Se nos da ahí A priori Tenemos todos los jugadores A tope para ese partido Por aquí nos vemos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Adiós Adiós